Tú me quisiste me acusar y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé Por un poquito de tiempo que de ti me separé Me traicionaste, Matusa, que triste yo me quedé Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di Y me pediste tus cartas, en ella decías así Te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo Las trazas se dieron cuenta, que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre, donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos del engaño de un amor Como yo te quise a ti, Matusa, nadie Me querrá, nadie, pero nadie Nadie te querrá Por un poquito de tiempo que de ti me separé Me traicionaste, Matusa, que triste yo me quedé Como yo te quise a ti, Matusa, nadie Te querrá, nadie, pero nadie Nadie te querrá ¿Por qué? ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Suscríbete al canal!